Música Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta a otro capítulo más de esta fantástica serie Y bueno, como veis he ido a farmear, nah, he matado 10 blazes o algo así y me he hecho ya unas pociones de fuerza Y me habéis dicho en los comentarios que ahora destruye al portal, que eso es lo que da No os ponéis de acuerdo, ya está, no os ponéis de acuerdo, yo lo dejo ahí No os ponéis nada de acuerdo chicos, porque la última vez que me enfrenté a uno de esos me dijisteis que no tenía que matar al este Que tenía que matar al boss, así que bueno, para que no haya ya más malentendidos de aquí en adelante Lo que vamos a hacer es ir a matarle directamente al que me faltaba Vamos a terminar de matar el este y volvemos, y ya está De hecho voy a tomar una poción de... o sea, voy a tomar la manzana de oro, no sé por qué ¿Qué me da la manzana de oro? No, no me la voy a tomar porque no me da nada en especial Regeración durante unos cuantos segundos si lo tengo en el anillo también, así que ya ves tú Vale, así que vamos a... a ir directamente a por... a matar el... el portal que se me quedó abierto Y ya está, a ver si me da algo, si no me da la perla, pues confirmamos que ni el boss ni el portal dan la perla Pero ya os digo que la perla no creo que me la dé el portal, no os lo digo ya, voy a estar intentando un rato matarlo Matar a los bichos que salgan, a ver si sale otro boss, pero el boss no me ha dado nada O sea que... vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal si nos da la perla, si no, pues nada Y si no, pues seguimos haciendo lo que teníamos que hacer, vale Tenemos aquí uno de estos, vamos a matarlo, no va a ser que nos vaya a dar un... Voy a tomar ya la poción de visión nocturna y la poción de fuerza Y entramos en un momentín Y ya está, entramos y ahora hay que buscar otra vez el portal porque no sé dónde está, no me acuerdo Así que... cuando esto quiera, si no se buguea demasiado y tengo que volver a reiniciar Me están pegando, cosa que me parece muy injusta porque no puedo hacer nada por evitarlo Nada, tengo que... cada vez que entro aquí a este mundo tengo que volver a iniciar esto Porque es que ya habéis visto que se buguea de una cosa mala y funciona mal La dimensión esa funciona muy mal, se queda súper bugueada O sea, es que de verdad no te puedes ni mover Bueno, espérate que ahora no va mucho mejor Lo estáis viendo, ¿no? Yo sí No responde, se me buguea Es que cada vez que intento entrar aquí se me buguea Y es un coñazo, vamos Es que no me jodas, tío Tengo que reiniciar Minecraft de entero, de verdad Bueno, cuando consiga que funcione, volvemos Vale, ya funciona bien, tengo que reiniciar el Minecraft entero para que me funcione esto Es un coñazo, pero es así, vamos ¿Tú? ¿Qué es esto? Vale Voy a buscar el rápido a ver si me acuerdo más o menos de por dónde era Si por aquí he llegado a ir es que tengo que ir por allá Y vamos a ver si con esto nos da Lo matamos rápido y a ver si nos da la perla, cosa que dudo Pero por aquí, pues no, aquí estaba lo otro Me cago en, me equivoqué Vale, pues por aquí estaba esto Pues por ahí no creo que esté Si estaba eso ahí Así que vamos a ir por acá Por ejemplo ¡Wala, chaval, todo lo que hay ahí! Lo intento coger A la vuelta Primero vamos a ir a lo que vamos a ir, que es a conseguir esto Por aquí no es tan poco Bueno, pues nada, es un sitio que está explorado Eso seguro Eso segurísimo Creo que era por aquí Puede ser que fuera No, hola A ver Por aquí no he estado O sea, es que por aquí no creo ni que sea No, por aquí no es Tiene que ser por el sitio por el que hemos estado ya O sea, que... Que me está pegando No lo sé Vale Me suena que era por ahí Fíjate lo que te digo Es que me suena mucho que fuera por donde la er A ver Vale, era por aquí Definitivamente Sí Joder tú Que ya estás soy de verdad, eh A ver Vale Ahí está el portal ¿Veis? Veamos Vale Ahí está la perla Pues ahora me la ha dado la perla Ahora sí que me ha dado perla No entiendo por qué la última vez no me la di Voy a coger estas cajas Porque quiero hacer Quiero empezar a abrir vasijas ahora Las cajas me molan un montón, tío Es que me molan tanto para construir Que me da como cosa Incluso... Vale, pues esta vez sí que nos han dado perla El portal La última vez O sea, parece que hay que dejar que se spawnee el... El... El boss Matarlo Y luego ya matar el portal Ok Me parece correcto Pues no voy a esperar el resto Porque me parece chorrada Voy a esperar el resto del este Así que nos piramos Y ya está Vale Por aquí tiene que estar el portal Portalito ¿Dónde está? ¿Qué tal? Por aquí Tengo que venir con cupos A estos sitios Pero se me olvidó Era por ahí Ah, vale Creo que había quedado un ítem Vale Era por donde la era Sí Ahí estamos Ahí estamos Y por aquí está mi casa Efectivamente Perfecto Oye, pues lo hemos conseguido Tenemos nuestra perla primigenia Así que ya por fin Vamos a poder Oh, qué gusto Vamos a tener Una herramienta para aplanar Todo lo que son los spaw chunks Y nos lo vamos a gozar Ya veréis Vamos al este No sé dónde lo tengo, la verdad Creo que me lo habré dejado en casa No pasa nada Vale Pues voy a Vamos a ir a casa Y nos vamos a hacer Nuestro Nuestro coso Ya en teoría No necesitamos más ¿Cómo se llama? Más No me voy a hacer el nombre Más perlas De estas En teoría ya Hemos descubierto Todo lo que se puede hacer Con todas las Las perlas Aún así No obstante Creo que me faltan cosas O sea No he desbloqueado Todo lo que te puedo desbloquear Ahora lo miraremos Es que me va a venir muy bien Para aplanar Porque para aplanar Era un coñazo Porque tenía que quitar primero Toda la tierra Y luego ya ir con la roca Ahora si lo puedo hacer Todo el tirón Eso va a ser súper bien Va a ser Va a ser canela Canelita Ya veréis Veamos Está aquí Vamos a quitárnoslo Me habéis dicho por cierto Por los comentarios De hecho hace nada O sea me lo habéis dicho Hace cosa de dos minutos Para mí Que me estoy quedando sin AER Es posible Que me estoy quedando sin AER No lo voy a negar Pero tampoco me Preocupa demasiado Quedarme sin AER Porque tengo O sea no voy a quedar del todo sin AER Uy me he quedado sin Sin fuego aquí En serio Si me he quedado sin fuego aquí Pues voy a meter Esto y esto Es que tengo puesto ahí Las armaduras que me van tirando Por no tirarlas Sabéis Pues no las tiro Y las pongo ahí Y así por lo menos me llevo Yo que sé Algo de De recompensa A ver A ver me las he llevado Vale Metemos esto aquí Y metemos ahora Eso que se estará poniendo ahí Ya Se está quemando Vale Y me gustaría meter más cosas Pero de momento Ahí se queda Veamos 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 Quiero 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 Esto me lo dejo aquí Y ya tenemos Es que ¿Ves? Nos han dado dos Me habéis dicho Que me podía dar De una a tres Y siempre me han dado una La verdad Bueno pues tenemos Otra perla primigenia En caso de necesitarla Que eso está muy bien Cajitas por aquí De esto por aquí Pues tenéis razón No sé desde cuándo A lo mejor Es este Es solo este bolso Que nos puede dar O sea Esta sala Es solo la que nos puede dar Más de una Tiene sentido Porque es la que más Coñazo es de hacer Pero con diferencia Vamos a pasar esto aquí O Semillas Esto Esto porque Ah vale No lo han dado Cierto Cierto Entonces ahora las botas Que quiero bajarlas ahí Algo más que quiera bajar ahí Yo esto aquí Lo quiero bajar también ¿Qué más quiero bajar? Vamos a dejar Todo lo que nos sea Necesario ahora Vale El fragmento De conocimiento Esto lo guardamos Lo estamos guardando aquí Perfecto La Esta voy a dejarla aquí Pero no puedo No sé por qué No tengo espacio Pues la dejo aquí La bolsita esta La vamos a abrir Porque no la estoy guardando En ningún lado Así que La abrimos Y nos da Pues una puta basura Que no pasa nada Porque en un momentín Ya habéis visto Vamos a Y el resto yo creo que ya es para tirar Salvo una perla de estas Por cierto ¿Qué aspectos tienen? Madre mía Tiene de todos los aspectos posibles Vamos a guardar aquí una ¿Sabes? Y Esto es para tirar Esto es para tirar ahí Eso es para tirar Tengo que farmar a alguien Así que también lo vamos a tirar a eso Así que Ya está Yo creo que con esto ya está Eh Sí Vale Vamos a recoger nuestras cositas Vale Miren Han dicho que ponga Cubos de agua Pero de verdad Que no me importa Vamos a ver Podría ir volando ¿Sabes? Vamos a ver Por curiosidad Cuanto loco estoy Y La air que tenemos Una puta mierda de air Ya lo sé yo Pues tampoco Pues estamos bien Tenemos menos ignis Que air Estamos bien Tenemos la Es que ¿Sabes lo bueno? Que tenemos la maestría De 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 no perder Por debajo del mínimo Preocupable Entonces nunca nos vamos a quedar sin air ¿Sabéis? Y de esto como estamos De locura estamos bien Estamos algo loco Bastante loquillos Bastante locuelos estamos Vale Pues Estábamos haciendo Había hecho la Si no recuerdo mal Nos habíamos quedado Aquí no hay nada ya ¿Vale? Estoy mirando cositas Esto ya debería estar Así que voy a hacer Tucu, 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 tucu ¿Vale? Y ahora meto las 6 enderpearls Que también las quiero procesar ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Es mirar En que nos habíamos quedado Nos habíamos quedado Vale Teníamos esto y esto Y ahora tendríamos que hacer Un pico de cada Con la perla primigenia Veamos Pico de cada Vamos a ver primero Las esencias que vamos a necesitar Para hacer esto ¿Vale? Yo creo que tenemos de todo Yo creo que sí Tenemos de todo yo creo A lo mejor instrumento Pero esto lo hacemos Hacemos cualquier cosa Y ya está Bueno, yo creo que tenemos de todo Vale, pues tenemos que hacer Una pala Una Y un pico O usar Uno de los que ya tenemos hecho Porque palas No sé si tengo Pero picos seguro Ah, pero este es que Tiene suerte 3 Que no quiero usar Ah, si hacemos uno nuevo Ya está Si tampoco son muy complicados De hacer A ver, las herramientas Herramientas son Estas de aquí Veamos Esto de aquí Vale, tenemos que hacer Una pala Y un pico El pico se hace con 2 de ignis Un diamante Vale, sí, estamos bien Y un pico de zaomium Que no tengo zaomium Tengo que hacer zaomium Vale, pero primero de todo Hacer 4 lingotes de zaomium Que son los que necesitamos ¿Cierto? Esto va Va muy bien Quiero 4 El resto lo dejamos aquí Vale Eso vamos a dejarlo así Esto así Esto así Esto así Y ya está Y vamos a hacer 4 de zaomium Un momentín Por favor Baja Gracias Bajamos por aquí también 4 de zaomium Tenemos que quitar esto de aquí Y hacer esto así Y de esto es lo que quiero Quiero 4 Y gracias Vale Y vamos a hacernos Las cositas Vale, entonces Creo que era tierra Fuego y tierra ¿No? La pala era de tierra ¿Verdad? Veamos La pala es Los de tierra Efectivamente Los de fuego 1 y 2 Y los de tierra 1 y 2 Y lo necesitamos 2 diamantes 1 para cada uno Estos no son diamantes Ah, no son 2 diamantes 1 para cada uno Y también necesitamos 2 de madera De esta 1 y 2 Y necesitamos Hacernos Lo que vienen siendo Las herramientas O sea, que tenemos que hacer Así otra vez Jamás vamos a terminar De gastar los palos Siempre se me quedan Dos ahí en el tintero Se acabó Lo de los palos Y ya está Hacemos así Hacemos así Hacemos así Y tenemos que hacer Con el zaumion Esto y esto Hacemos Tracatra Tracatra Perfecto Y ahora ya pues Es diamante Madera Y ya está Con esto vamos a hacer Vamos a quitarnos El slot este Vamos a comprobar Los aspectos Que necesitamos Son poquitos Además Así que necesitamos Para este Fuego, metal Y Y sensus Yo creo que tendré Sin ningún tipo de problema Y para la pala Fábrico Y Tierra Bueno Son unos materiales Un rato extraños Pero bueno Veamos Vamos a hacer primero El pico por ejemplo Pico Vente para acá Vale Lo ponemos ahí Y quitamos esto Quitamos uno de estos Y otro de estos Y lo hacemos A un plique Entonces ponemos Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Y es 8 de metalum Que tenemos aquí Y aquí tenemos 7 Con un poco de suerte Con 7 me basta Vale Así que vamos a poner ese ahí Y pues si acaso Ponemos otro ahí Vale 7 O sea 8 de metalum Ignis Ignis tenemos Para un tren Así que Tenemos alguno empezado Tenemos alguno empezado Segurísimo Así que Vamos a ver Cómo están 64 64 64 64 Ah pues no Están todos Están todos Pues este mismo Ignis Por aquí Y lo otro era No me acuerdo Qué era Siempre se me olvidan Tío Sensus Ok Sensus Tenemos también Vamos a poner este Y ponemos este Por ejemplo Detrás Perfecto Y sensus Vamos a poner este aquí Y este aquí Y le damos con la varita Por cierto Vamos a quitar los 7 Ahí estamos Bien Nos pide 7 Se nos va a vaciar ese Y ya está Perfecto Pues otro de estos Libre ya Libre soy Ya está Hemos vaciado ese también Así que lo podemos quitar Y le podemos poner aquí también Vámonos Siguiente El último Ahí estamos Ahí estamos Tenemos Tenemos uno de estos Vale Y necesitamos Esto es Y necesitamos la pala O sea que ponemos la pala aquí en el medio Y ponemos Los dos de estos Aquí Y ahí Y nos bajamos esto y esto Y lo ponemos aquí Y aquí Y tenemos que poner Planta Metalum creo que no hacía falta Así que lo vamos a guardar Necesitamos plantas Y no Tierra Y queda tierra Y que más Joder tío Se me olvida Tengo un serio problema Con estas cosas Tierra y fábrico Vale Fábrico tenemos Si Tenemos 40 Y luego tenemos 40 Porque no he vuelto a hacer fábrico En mi vida Sabéis Fábrico Voy a recoger esto Y tierra O sea que Esto tiene 58 de census Lo vamos a guardar Yo lo guardo todo Luego ya lo colocaré Y tranquilamente Y ya está Y el tarro de Ignis Vale No lo había cogido ¿Sabes? Ignis por ahí Y necesitamos Tierra Tenemos algo empezado De tierra Por aquí Pero vamos a necesitar Más de 17 Este no sería El que debería coger Debería coger uno de estos Así no tenemos que ir poniéndolo Vale Pues vamos a poner primero este Luego este Y así vaciamos otro tarrito Y ya está Y le damos Siguiente Ahí está cogiendo el fábrico No, debería empezar a coger el fábrico En algún momento Hola Ah, ha empezado por la tierra No sé por qué ¿Por qué no coger el fábrico? Aquí está el fábrico Qué tonto Ah, eres este He cogido del otro No pasa nada Ya está Errores tenemos todos Chicos Errores tenemos todos No pasa nada Qué tonto soy Vale Vale Ya está cogiendo las cosas Vale, entonces tenemos Vale, entonces tenemos Aquí por ejemplo Pala de pico Como os he dicho Pala pico Pala Pico Pala pico Supongo que sea igual Hemos alguno hecho Porque igual me suena No Igual no me suena nada Vale, pues tenemos Que hacer Pues de estos Por ejemplo Hacemos dos Y luego necesitamos Uno de cada Así que Uno Dos Dos Y dos por aquí Dos por aquí Y dos por aquí Tenemos que ir a recoger Que alguno flipó Con la cantidad de cristales Que tenía El oro Y dos de oro Vale Perfecto Te vas aprendiendo Los crafteos Poco a poco O sea Venga, vamos Baja Vale Cogemos de aquí Cogemos de aquí Y vamos aquí Y le da Quitamos esto de aquí Ponemos esto de aquí Y le damos a esto Que nos haga dos Por favor A veces le cuesta Porque tiene que encontrar Los materiales Agua tiene ahí O sea que Ahí está Ya lo está cogiendo A veces le cuesta Encontrar justo donde están todos Pero ya está Vale, pues ya tenemos los dos Nos subimos Una planta Y hacemos esto Vale, este momento Ahora lo volvemos a dejar en su sitio Y vamos a poner esto aquí 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 Y esto aquí Y hacemos dos Una Y dos Esto lo volvemos a dejar en su sitio Que ya nos haremos esta varita Cuando se acabe el mundo o algo Vale No, tenemos que hacernos la armadura entera Sabéis que es lo Lo he pedido Pero hoy quería hacer esto Porque solamente tenga tiempo libre Estos días Entonces pues Me apetece aplanar rápido Sabéis Fuera de cámaras Vale Y ahora vamos a ver Qué es lo que necesitaba Necesitaba Que me entere yo Igual deberíamos de tener De por si acaso Se echó más Porque el riesgo Es muy alto El riesgo es bastante alto Se pone alto Aunque bueno Nunca me ha dado problemas Esto ya Debería hacer Debería hacer por si acaso ¿Verdad? Debería hacer por si acaso Poder craftear Es que claro Necesito la otra mesa de crafteo Nada, nada, nada A ver Lo peor que me podría pasar Sería Que se me Se me rompiera La pala Porque la pala No la puedo volver a hacer En cambio Las herramientas estas Las voy a llevar por si acaso Para hacer En un momento ¿Vale? Entonces ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está el vacío? Aquí Vamos a hacer Con 3 debería gastarme Por si acaso Se me rompe algo Ahí, ahí Ahí Y haz velo ¿Vale? Y vamos a ir Vamos a ir viendo Los fragmentos Que necesita Espero que no Lucro Ni de estos 3 Tengo seguro Vamos a ver Aliens Vale, tenemos ya Los 3 estos Perfecto Aliens Eh, que se me para Aliens tenemos Por aquí Tenemos por aquí Aliens Esto me lo llevo Y esto me lo llevo Y esto también Que no creo que lo vaya a necesitar Además Vale, el fábrico Lo dejamos aquí Esto lo dejamos aquí Vacío Y este lo dejamos Aquí dentro Por ejemplo Veamos Eh, aliens Eh, adverso Que No sé cuánto me pide La verdad A ver 16 Vale, pues me da con esto Ya tengo Mirada mortal O sea, ahora si miro A cosas vivas Las mato básicamente Eh, vale Perfecto Maravilloso El de este Necesitaba también Y tenemos 6 Y luego este Así que Tenemos 6 y 7 6 y 7 Que hacen No sé cuánto hacen Pero me la pela 6 y 7 Y a ver Cuánto necesitaba No hacen 16 ni de coña Así que tengo que llevarme Este también Por si acaso Lo ponemos detrás del todo Así que así Me gusta ir vaciando las cosas Veamos Otro Lo he leído Pero se me ha de perditio Vale, perditio Perditio Tenemos de sobra El que está empezado Es este Así que lo voy a usar Vale De hecho Antes de que se me olvide Voy a poner aquí uno Que esté lleno ¿Sabes? Está todo ya No Me falta Bueno, iba por perditio Me faltaban Tierra Y vacuos Perfecto Tierra Tierra Tenemos aquí uno de 60 Que hagamos 2 además Tierra por aquí Y vacuos Que vacuos tenemos seguro Porque hemos estado Farmerándolo Voy a ver si hay alguno Que está Sin terminar No parece Sí Se parece Este y este Vale Pues lo ponemos ¿Qué hace esto aquí? Se os ha infiltrado aquí este Lo dejamos en su sitio Eh Aquí Este es su sitio Vale Pues en teoría Esto ya está Esperemos que no haya problemas Recemos todo lo que sepamos Porque el riesgo es alto Y ya está Está todo Aliens Aliens adverso Desiderium Instrumentum Perditio Vacuos Y tierra Está todo Está todo Está todísimo Todo Le da mal Tiembla un poco Pero no salen rayos Eso es bien ¿Qué está buscando? Ahí está ya Perfecto No salen rayos Creo que Colocamos muy bien las velas Y con estas velas No tengo ninguna vela más Pero no salen rayos Está muy bien Perfecto Está cogiendo las cosas Ya ha terminado con la tierra Está con el instrumentum Qué bien Vamos a tener una herramienta Para aplanar Me había dicho que se tiene reparación Solas Ahora lo probaremos Todas las cosas que se hagan Con vacío A lo mejor esto no Pero yo supongo que sí Ahí está Ahí está Está ahora con el desiderium Como estáis viendo Lo está chupando La animación La animación va como Lenta O sea Va más tarde De lo que en realidad Se está absorbiendo O sea Matemáticamente El juego Ya está absorbiendo Antes de que llegue la La El este Vale Entonces ahora va a empezar A coger todas las cosas Está todo Así que no pasa nada Oye Pues riesgos altos Los hacemos En un plique Ya lo veis Perfecto Pues vamos a probarlo Llejaos por aquí Vamos a probar en el A ver como funciona Y todo eso Oh sí Oh sí Oh sí Baby Tenemos La maldita Trituradora Primigenia No sé si se gastará Si no se gastará Lo vamos a probar Ahora mismito Ahora mismo Todo lo que veamos Muere Así que tenemos que ir Con la cabeza Bastante gacha Sobre todo Por los aldeanos Les haces daño No muere Vale Si les haces mucho daño Pues como cualquier cosa Pues muere Pero vamos a mirar Aquí en un momento No llevo puesto Así llevo el jetpack Vamos a ir a un momento A los spawns Y vamos a probar Esta maravilla De herramienta Que se me la vea Oh La verdad es que Me gustaría mucho Que funcionara Como yo pienso Que funcione Me tienen que quitar los nueve Si me quitan los nueve Ya me vale O sea Con que me quiten los nueve A ver Mira veis Que le estamos matando Solo con mirarle Eso es porque tenemos Eso es porque tenemos la mirada Mortal de la muerte Mirada mortal de la muerte A ver si funciona Como yo espero que funcione Funciona como yo pensaba Que funcionaba Y se repara Si Se la para solo Perfecto Pues Lo vas a dejar por aquí Chicos Espero que se la Buah Esto me viene super bien Buah Es que con esto Se va a hacer super rápido Lo que antes estaba teniendo Que cambiar de herramienta Por el rato Y era un tonazo Pero mirad Oh si baby Oh si Oh si Lo único que Igual debería de meterle Repair aparte Si le meto Repair Eso la para Y se regenera Más rápido Dejadme en los comentarios Que lo mismo lo hago No tengo aquí El hacha Pero Bueno como veis Pues esto es Lo que he aplanado Lo que llevo aplanado Todavía me queda Toda esa zona Que va a ser La que parece Que va a llevar más tiempo Pero bueno Vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo este capitulín Darle like, favoritos Y suscribiros a mi canal Que son 4 clips Y me haces feliz Y para cualquier sugerencia Me dejáis los comentarios O en el twitter Que es suscripción como siempre Y nos vemos mañana Más y mejor Dejadme en los comentarios Lo del repair Si se acumula O sea si Se cura 3 por cada segundo Porque ahora se cura 1 por cada segundo Cuando tienes repair 1 También lo hacen Y si le metes repair 2 Se curan 2 cada segundo Entonces pues no sé Si sea útil Meterle Lo que seguro que no le meto Es eficiencia Porque si no Eso es un descontrol Así que nada Lo voy a dejar por aquí Chaito Adiós